Y ustedes saben que la ventilación cruzada es una de las grandes herramientas que tenemos en este momento para combatir el virus. En los colectivos de Mendoza esta mañana hicimos un relevamiento con nuestro compañero Pablo Gamba y fíjate que estuvimos hablando con los pasajeros, micros ventilados pese al fresco. Estaban abiertas las ventanillas, aun cuando la temperatura hoy ya fue más baja, tuvimos más o menos en promedio 8 o 9 grados. Entonces los pasajeros prefieren igualmente que exista ventilación. Escuchamos los testimonios. ¿Cómo notás el tema de las ventanillas? ¿Están abiertas? ¿No? No, sí, siempre están abiertas. Siempre están abiertas. Y en tu traslado, ¿de dónde te dirigís a dónde? Me dirijo a la Plaza Independencia siempre a Goyecruz. Por lo menos van abiertas, por más que haga frío. Sí, 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 siempre van abiertas. Sí, están abiertas. ¿Se está cumpliendo por lo menos? Sí, el reglamento se está cumpliendo y las personas que no van con barbijo no lo dejan subir. Me quedo más tranquila y voy directo al trabajo. Así que tengo todas las precauciones habidas y para ver qué tienen que haber en esto. Bueno, he visto que algunos, pero es que muchos, ¿cómo se llama? Pasajeros. Al montar, sin seguida lo que hacen es que van a abrir. Yo me estaba fijando por el frío, ¿no? Y muy pocas las que se mantienen abiertas. ¿La gente se cuida, usted que lo ve a diario en los colectivos, ¿se cuida la gente con el barbijo, el distanciamiento? Con el barbijo sí, con el distanciamiento. ¿De dónde te trasladás a dónde? De Guaymallena a Goyecruz. De Guaymallena a Goyecruz. ¿Y no has visto las ventanillas abiertas? Por ahí sí. Depende del recorrido. Sí, depende del frío también. ¿Esta mañana qué pasó, por ejemplo? Estaban casi todas cerradas.